¿Por qué desapareció Televisa Niños? Hubieron cosas complicadas porque pues eres un niño. Nos levantábamos cuatro y media, cinco de la mañana para poder estar en un llamado a las seis y media o siete. No me digas. O sea, ¿qué era lo más tarde que llegaste a salir? Más bien, no llegué a salir. ¿Cómo fue esa relación entre ustedes, el ambiente entre Belinda y tú? De repente no nos llevábamos muy bien. Y entre esos recuerdos hubo un mini romance entre ustedes. Sí. Como de noviecitos. Sí, cuando éramos niños, sí. Belinda le dice, yo soy novia de Fabián. Y Magui le dijo, yo también, ¿cómo? No conocían el poliamor. Hice un comentario que me preguntaron en TikTok, ¿qué edad tenía Belinda? Y dije, ¿su edad? Al parecer la regué. Ponen que yo me llevo mal con Martín. Una vez él me salvó de ahogarme en una alberca. Fabián Chávez es un actor regiomontano de 34 años de edad conocido por protagonizar la polémica telenovela Cómplices al Rescate, en la cual obtuvo el personaje principal junto a Belinda, tras hacer casting junto a otros 7500 actores de su edad. ¿Cómo le hiciste para llegar a estar en Televisa en estas pantallas? Fíjate que a los 11 años de edad llega un casting a Monterrey porque estaban buscando un chavito que pudiera estar en una telenovela con Belinda protagonizando Cómplices al Rescate. Entonces hago el casting con 7500 niños porque fue en México, Guadalajara y Monterrey y afortunadamente me quedé yo. Una convocatoria, pero hubo algún familiar, tú lo viste, tus papás te platicaron. Mi abuelita fue la que me dijo primero del casting de radio cuando tenía 6 años y también de Cómplices al Rescate. Pero en aquel entonces, cuando hice Cómplices, bueno, el casting para Cómplices, yo estaba como conductor de un programa de televisión en Monterrey con el hermano de Tatiana. Tenía desvelados, además ya me había colado en otros programas de multimedios que era con clase y de moda y mucho más. Entonces yo tenía muchos programas y le decía a mi mamá, no, otro casting para otra cosa, pero yo estoy muy contento aquí. Pero yo no sabía lo que significaba estar en una telenovela de esa magnitud. Ha de haber sido algo divertido, ¿no? ¿Cómo fue hacer Cómplices al Rescate? Mira, muy divertido porque el desarrollarme como niño preadolescente, adolescente en los foros de televisión no fue ningún martirio y tampoco la pasé mal. La pasé muy bien. Obviamente sí hubieron cosas en el lapso de que grabábamos complicadas porque pues eres un niño. Descríbenos cómo era a lo mejor un día, que a lo mejor empezabas muy temprano y esto terminaba tarde. Nos levantábamos cuatro y media, cinco de la mañana para poder estar en un llamado a las seis y media o siete. No me digas. Después de ahí era maquillarte, ensayar escenas, empezar a grabar escenas. A veces grabábamos treinta y cinco, cuarenta escenas por día. Entonces ya terminabas a las diez y media, once de la noche, si bien te iba, ¿no? Si era un día tranquilo. O sea, ¿qué era lo más tarde que llegaste a salir? Más bien no llegué a salir. O sea, sí hubieron días en donde no llegué a salir. Por ejemplo, un día antes que nosotros estábamos por irnos a Veracruz con el final de Cómplices al rescate, tuvimos que quedarnos a grabar escenas que íbamos a actuar en vivo al día siguiente. Por si fallaba la transmisión, si el satélite tuvo algún problema. Entonces nos quedamos grabando toda la noche, dormimos en Televisa, en Los Camerinos, y al día siguiente agarramos un vuelo y nos fuimos a Veracruz. Esta telenovela infantil del 2012 volvió un éxito tan grande que la producción se vio obligada a extenderlo, lo cual afectaba los planes de la solista Belinda, por lo que tras 91 episodios decidió abandonar el proyecto, siendo reemplazada por Daniela Luján. Obviamente no podemos dejar de hablar de Belinda porque pues esta novela se empezó con Belinda. ¿Cómo fue esta relación entre ustedes de grabar capítulos, el ambiente entre Belinda y tú? Bien, mira, yo hace tiempo di una entrevista en donde comenté las vivencias que tuvimos en la telenovela. Algunas cosas que dije se tomaron para mal, pero yo estaba contando... ¿Cómo que? ¿Qué dijiste que se tomó para mal? Pues dije que de repente no nos llevábamos muy bien y es natural porque éramos niños, o sea, tenemos 11 años. Los fans se ganchan y de pronto me empezaron a decir que yo estaba en contra de Belinda. Por supuesto que no. Además, estoy muy contento porque el 10 de noviembre nos vamos a encontrar. Belinda está como invitada especial del 2000 Pop Tour. ¡Guau! Va a ser un encuentro muy bonito. Sí. Que fíjate, cuando estaban las escenas, digo, pues nosotros la chaviza, ¿no? Veíamos las escenas de que ya había amor entre ustedes, nos emocionábamos porque iba a haber beso y hasta el corazón se nos hacía así. A mí también, ¿eh? ¿Verdad? A mí también. Pero detrás de cámaras, ¿qué pasaba? Sí estabas enamorado de Belinda. Mira, todos estábamos enamorados de Belinda. Todos estábamos enamorados de Belinda y cómo no, si es una mujer preciosa desde niña. Pero hablo de todo México y hablo de todo México porque todos siempre estuvimos enamorados de ella porque además es una mujer muy talentosa. Sí, a veces habían fricciones como, pues es que convives 24-7. De repente se enojaba o venía de malas y decía, yo prefiero que traigan a Martín Rica en lugar de ti, no sé. O tienen los dientes chuecos. Y yo le decía, y tú, no sé, estás visca. Sabes cosas de niños, pero de verdad no todo fue malo. Siempre hubieron cosas también muy bonitas. Recuerdo también las grabaciones o cuando íbamos al Estadio Azteca. Son momentos inolvidables. Y entre esos recuerdos, ¿hubo un mini romance entre ustedes? Sí. ¿Como de noviecitos? Sí, cuando éramos niños, sí. Y sí hubo ahí un piquillo nada más. Un piquillo inocente. Un piquillo, ya. Pero tú le dijiste, ¿quieres ser mi novio? Sí, no, claro, no. Claro, era formal. No recuerdo en dónde, la verdad. No, no te acuerdas bien cómo fue, pero sí. Pero te voy a decir una cosa y espero que no le ofenda a Belinda, pero así también le dije a todas. O sea, a Maggie. Y Maggie, estábamos cenando antier, Grisel Margarita, la villana de las telenovelas, y dijo, yo fui un día novia de Fabián porque cuando voy al camerino con Belinda, Belinda le dice, yo soy novia de Fabián. Y Maggie le dijo, yo también, ¿cómo? Entonces van conmigo, me enfrentan y me dicen, no, 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 papacito, aquí no hay de dos y tres y cuatro. No conocían el poli amor. Entonces, pues bueno, así sucedió. Y precisamente entre los fans había un cuestionamiento que decían que tú y Belinda estaban como que en la edad de los años, que más o menos se van en la diferencia de edad. Nací el 21 de abril de 1989. Cuando inició Cómplices, yo tenía 11 años. Pongamos que estaba por cumplir los 12. Si ella es cuatro años menor que yo, 11, 10, 9, 8. Ella en Cómplices tenía ocho años. Mira, yo la verdad hice un comentario que me preguntaron en TikTok, ¿qué edad tenía Belinda? Y dije su edad, que pues es un año más chica que yo. Y entonces, al parecer la regué, porque después salieron revistas que revelan la verdadera edad y yo pensaba que todo el mundo sabía qué edad tenía ella. No sabía. Bueno, está en redes sociales, está en internet, ahí dice su edad. Exacto, exacto. No sé por qué les causó como tanta admiración. Y tampoco sé si ella sí decía su edad o no. Oye, y escuchar, porque ya sabes que hay muchas teorías después de todos estos años que en realidad ya había un final grabado. Se decía que Belinda había dicho que había un final grabado contigo y que obviamente tuvieron que poner otro final y modificar ciertas cosas. Pues mira, no es verdad. No sé si ella lo dijo o no lo dijo. Que yo recuerde, ¿no? Porque todavía no sabíamos que la telenovela se iba a alargar tanto. Pero no existió ese final porque, bueno, en mi caso yo no lo grabé. No lo recuerdo. O sea, no recuerdo yo haber grabado un final alterno. Esto inició una recordada guerra mediática entre algunos protagonistas. Por ejemplo, no impone moda. Es una niña, bueno, pues es una actriz. Actriz, pero no es ni cantante, ni tampoco impone una moda. E incluso levantó rumores de una supuesta rivalidad entre Fabián y Martín Rica. Te puedo decir también que de pronto en las redes sociales ponen que yo me llevo mal con Martín o que porque entró a cómplices al rescate yo estaba enojado con él o teníamos alguna rivalidad. Y eso no es cierto. Y porque una vez él me salvó de ahogarme en una alberca. Y eso lo tengo en la mente muy cañón. Estábamos en una gira. Mi papá y yo compartíamos habitación. Mi papá entró al baño y me dijo espérame, no te vayas a la alberca. Yo no sabía nadar. Haz de cuenta que me dijo ve y date en tu madre en la alberca y métete sin saber nadar. Bueno, ahí voy yo. Me aviento y me empiezo a hogar. Que no me daban los brazos. Todos pensaban que estaba jugando. El único que me vio y dijo él no está jugando, fue Martín. Se avienta a la alberca y me rescata de ahogarme. Entonces para mí fue un gracias. Entonces imagínate cómo crees que voy a tener algún problema con él. Si de verdad lo aprecio mucho a él, a su familia. Y bueno, fuiste parte de una generación que se llamó Televisa Niños. ¿Por qué desapareció Televisa Niños? ¿Tú qué nos pudieras explicar? Porque de pronto decíamos bueno, ya no existe. Mira, creo que fue un poco después de ese código fama. Lo que yo sé es que las telenovelas infantiles como tal en la aparición de las redes sociales ya no eran tan llamativas para los niños porque pues tenían los videojuegos, tenían sus celulares. Entonces pues podrían buscar cualquier caricatura que quisieran en el tiempo que quisieran. Por eso es que supongo yo que desapareció Televisa Niños. Qué bueno escuchar esta versión porque digo, de pronto escuchamos diferentes teorías, diferentes versiones que muchos se han mencionado como por decir que decían que había explotación, que porque trabajaban mucho, que porque eran muy chiquitos. En tu experiencia ¿qué nos puedes decir, Fabio? Que a nadie se nos obligó. Eso no es verdad. Yo te quiero hablar por mí y por mis hermanos, o sea, por mis amigos de las telenovelas que nos decimos hermanos, que ninguno de nosotros en alguna reunión hayamos mencionado que estamos decepcionados de lo que vivimos ni que nos hayamos sentido explotados o abusados de alguna u otra forma. Siempre hicimos lo que nos gustó y por eso mismo es que nos vamos a juntar de nuevo porque queremos recordar esa etapa. Después de que su carrera en las telenovelas infantiles llegara a su fin, Fabián continuó su vida en este medio. En algún momento hubo una persona que te preguntó como de ay, tú saliste en cómplice de rescate y ya no se supo más de ti. Sin embargo, tú has tenido una trayectoria, una carrera, has hecho muchísimas cosas durante todo este tiempo que sería bueno que todas las personas lo sepan ahorita. Mira, lo que pasa es que la gente piensa que si sales en televisión sí eres importante y si no sales en televisión, no. En 28 años de carrera me ha tocado hacer de todo un poco y porque yo lo he buscado también. Para mí, el éxito refiere a la felicidad personal que a mí me da, por ejemplo, el ser director de videos musicales. Además de dirigir videos musicales, ahorita estoy dirigiendo voces de una película animada que se está haciendo en Monterrey. Me tocó hacer doblaje, hice doblaje para Disney, Locuras del Emperador, Recreo, Grey's Anatomy, Lo Ideal del Espacio. Pues he dirigido muchas obras de teatro, soy productor de televisión también, estoy por estrenar un disco con una banda que se llama Mienta en Monterrey. Bueno, ando vuelto loco y así como... Mucho trabajo, ideas, proyectos... Sí, la verdad es que no soy un tipo que se queda quieto, me gusta mucho trabajar, doy clases de actuación. Actualmente Fabián forma parte de la exitosa gira de los 2000 Pop Tour, la cual reunió a los actores originales de Cómpices al Rescate, Atrévete a Soñar, Carita de Ángel y Aventuras en el Tiempo. Este reencuentro, ¿de qué se trata y cómo fue que se dio que van a unirse? Hace un año nos reunimos con nuestros compañeros, estábamos haciendo una obra de teatro, nos juntamos a cenar y yo les propuse reunirnos todos para hacer alguna especie de concierto y todos me dijeron que sí, incluso llegué a hablar con Daniela Luján, nos dijeron que sí, Martín también dijo que sí. Se lanza la publicidad y pues se vuelve una locura en redes sociales. ¿Cómo ha sido durante todos estos años? ¿Muchos de ellos dejaste de verlos durante todo ese tiempo o sí había un seguimiento, por ejemplo, con Martín Rica? Pues mira, es que Martín vive en Argentina. Con Martín sí tengo contacto por redes sociales, pues en persona nos vimos hace creo que un par de años. Entonces había un seguimiento por redes sociales y ¿qué sabías de él en ese tiempo que hablaban? Platicábamos, pero ¿sabes qué? Más que de trabajo, sobre todo a nivel personal, cómo ha estado tu familia, cómo ha estado la tuya, ¿no? Entonces... O sea, él se alejó un poquito del medio. Pues creo que allá, por lo que yo sé, allá sí sigue trabajando en el medio de la música. ¿Algo que le puedas decir a tu público? Pues que muchísimas gracias por el apoyo. No tengo más que agradecerles a todos por siempre estar pendiente de lo que hacemos. Y bueno, ¿algo que haya faltado decir el día de hoy, mi queridísimo Fabián? Agradecerte el tiempo, agradecerle a tu equipo el tiempo. Muchísimas gracias por recibirnos y pues gracias por recordar siempre estos momentos tan bellos, ¿no? De la infancia de todos nosotros. Pues ya se dijo todo, amigos, recordar es volver a vivir. Muchísimas gracias a ti por abrirnos tu corazón, tus recuerdos y estas nuevas experiencias que vienen a partir de ahora. Mucho éxito y bendiciones. Les mandamos muchísimos besos, yo soy su amiga Dulce Gypsy y nos vemos en el próximo video. Adiós.